Hola, hola, buenos días mis niños, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra clase virtual hoy miércoles, ya casi, casi a mitad de semana y lo vamos a hacer como todos los días, como siempre, vamos agradeciendo a nuestro Dios porque hemos amanecido con bien, porque estamos sanitos, porque estamos con mucha energía para aprender. Bien, hoy tenemos nuestra área de ciencias integradas, específicamente el área de personal social y vamos a tratar sobre un valor, ¿bien? Y este valor es el valor de la amistad. Pero para poder empezar nuestra clase sobre el valor de la amistad, les voy a contar un cuento. Y este cuento se llama El oso y los dos amigos, ¿bien? Entonces, empiezo, vamos a prestar mucha, mucha, mucha atención. Cuenta la historia que habían dos amigos que andaban por el bosque. En eso, mientras estaban conversando y caminando, se aparece un oso. El oso era muy grande, 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 muy gordo, 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 robusto y muy, muy malo. Cuando los amigos vieron a este oso, empezaron a correr y uno de ellos se trepó en un árbol y el otro ya no tenía escapatoria. ¿Saben qué hizo? Este niño tuvo la gran idea de tirarse al piso y hacerse el muerto. Cuando el oso vio que el niño estaba tendido en el piso, se acercó lentamente y comenzó a olfatearlo. Lo olfateaba, lo olía, lo tocaba, le tocó la cabeza, le tocó los brazos, las piernas, lo empujaba, lo movía. Pero el niño no se movía. Y también contuvo la respiración. Así. Porque sabía el niño que si respiraba, el oso se daría cuenta de que se estaba haciendo y que lo estaba engañando. En eso, el oso se acercó a su oído y luego se puso de pie y se fue corriendo. Entonces, el niño que estaba tendido en el piso muy asustado, se paró, se sacudió y llamó a su otro amigo que estaba en el árbol. El amigo que estaba en el árbol bajó rápidamente a verlo y le dijo, ¿cómo estás? Le dijo, ¿te hizo algo el oso? Mi amigo le dijo, no, no me hizo nada. Pero yo observé de que el oso se acercó a tu oído. ¿Qué te dijo? Entonces el amigo le dijo, ¿sabes qué me dijo el oso? Me dijo que no ande contigo porque en los momentos de peligro me abandonas. ¡Mmm! ¡Qué sabio el oso! ¿Cierto? Bueno, ¿por qué he iniciado la clase con este cuento? Porque así como en el cuento de estos dos amigos que no eran amigos, porque en el momento que estuvieron dificultades uno se fue corriendo y el otro lo dejó, es importante, pequeños, que nosotros tengamos el valor de la amistad. ¿Ustedes saben qué es la amistad? Bueno, la amistad es una relación, es una relación entre personas. Puede ser dos, tres, cuatro, un grupo. Y en esta relación tiene que haber cariño, afecto, aprecio, amor, confianza, también solidaridad, así es, lealtad y más valores todavía para que cuando un amigo se encuentre en dificultad, por ejemplo, como estos par de niños de cuento, entonces ahí estemos nosotros para poder brindar una amistad, para poder ayudar, para poder jugar. A ver, ¿ustedes tienen amigos? Bueno, ahora no estamos yendo al jardín. Nuestros mejores amigos quizás en la casa son nuestra familia, ¿cierto? Pero, es importante que tengamos amigos para poder, aparte de jugar, también poder ayudarnos unos a otros. ¿Ven? Qué bonito es el valor de la amistad. Qué bonito es cultivar una amistad y que sea para siempre. Por ejemplo, yo tengo amigas, amigos, desde cuando estaba en la primaria, así pequeñitos, y hasta ahora seguimos con la amistad. Ustedes tienen amigos en el jardín, amigos, amigas, y quién sabe, y de repente son amigos hasta cuando ustedes sean grandes. Una amistad de años, ¿cierto? Muy bien, pequeños. Ahora, vamos a desarrollar nuestras actividades. Tenemos la primera actividad que es esta ficha de trabajo. Es una imagen, es un dibujo. ¿Y qué podemos observar en esta imagen? A tres niños, ¿cierto? Que están jugando, pero que al mismo tiempo se están ayudando. Bien. Bueno, esta imagen les cuento que la persona que está en el centro, el niño que está en el centro, es Jesús. Así es. Jesús. ¿Ustedes saben quién es Él? Ajá. Jesús es la persona que nos salvó alguna vez y para toda nuestra vida. Nos salvó, se sacrificó por nosotros, por todas las personas, para que podamos vivir en paz y tranquilos. Todos los días nosotros somos agradecidos. Todos los días hacemos el agradecimiento. ¿A quién? A nuestro Señor, ¿cierto? Así es. Entonces, esta persona, Jesús, es el mejor ejemplo de amistad. Jesús, ¿saben por qué? Porque cuando Él estaba viviendo aquí en la tierra, Él tuvo muchos amigos, muchos, muchos, muchos amigos. Y también tuvo enemigos. Sí, les cuento eso. Amigos que lo ayudaban y enemigos que lo perseguían para hacerle daño. Pero Jesús era tan bueno, tan buen amigo, que no solamente era amigo de sus amigos, sino también trataba de llegar a sus enemigos por medio de sus enseñanzas. Él dijo de que primero es el amor. El amor hace a los demás, el amor a nuestro prójimo. Es por eso que nosotros seguimos ese ejemplo, el ejemplo de Jesús. Él nos enseñó de que debemos amarnos todos. Y ese ejemplo nosotros tenemos que seguir. Entonces, pequeños, en su ficha de trabajo, ustedes van a colorear y también lo van a decorar. Le pueden hacer un marquito, un marco bonito. Ese marquito. Y también van a dibujar lo que más les gustó del cuento de hace un momento. Y esas son nuestras dos actividades de hoy. Su ficha de trabajo y también su dibujo. Dibuje como ustedes puedan, como ustedes se imaginen, pinten. No se preocupen si saquen de su mente de que está mal o no se dibujan o no se pintan. Porque todos aprendemos poco a poco y paso a paso. Bien. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Hemos aprendido el valor de la amistad. Un bonito valor. Hemos escuchado un cuento. Y también hemos aprendido sobre una persona muy especial y que nos demuestra la verdadera amistad. Que es nuestro amigo Jesús. Bien. Espero los evidencias pequeños. Cuídense muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chao. Chao. Chao.